Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial voy a tratar de platicarles acerca de lo que es el Internet Explorer de Microsoft Ok, le damos un click donde dice Start Después le damos un click donde dice All Programs Le damos un click y encontramos que es el que esta aqui Depende de lo que es tu computadora, si es de 74 bits Es el tipo de sistema creo El que voy a tratar de hablarles ahora es acerca de este Le doy un click encima Y si tienes internet en tu casa o donde sea que vivas Este, vas a ver este navegador Generalmente viene digamos asi cuando lo hables por primera vez O tiene otras paginas Generalmente viene con la direccion de Microsoft o algo relacionado a Microsoft Yo tengo entendido que cuando tienes muchos iconos aqui A la hora de abrir este, la velocidad es mas bajo Asi que, asi que lo que voy a enseñarles es darle un click aqui En cualquier parte encima de esta, en esta linea se podria decir Le damos un click y quitamos todo lo que esta seleccionado Quitamos esto Y quitamos este otro Quitamos esto Y quitamos el que esta aqui abajo Este, se llama estado de barra Se podría decir creo Y quitamos este O es mejor ponerlo Digamos depende de ustedes si lo quieren poner o no Ahora, podamos abrir muchas ventanas aqui Y por supuesto poniendo aqui La direccion o el url Y podamos cerrarlo tambien Si quieren cambiar la direccion Que esta aqui automaticamente Que es el que tienen puesto aqui En este internet explorer Si quieren cambiarlo Y asi la hora de abrirlo Ya sale la direccion Que tienen ustedes asignado Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente Le damos un click donde dice Tool o herramientas Después nos vamos donde dice Internet options O opciones de internet crear Y aqui es donde se puede cambiar Le damos Le pongo de google Y le doy un click donde dice aplicar Ok Y ahora lo cierro Si lo vuelvo a abrir otra vez Como se darán cuenta Ya me llevo a esta direccion Si quieren poner varias direccion A la vez Aunque no lo recomiendo Igual ustedes lo pueden hacer Para poner varias direccion A la vez Le damos un click Le damos un click primario Tools Internet options Y aqui Le ponemos otra direccion Digamos No tienen que poner El www Si no Si no quieren Nomas ponen Google Digamos A Fastago .com Youtube .com Facebook .com Ahora le dan Aplicar Ok Cerramos Esto A la hora de abrirlo de nuevo Va a salir todas las ventanas Como se darán cuenta Ya salio primero el de google Después el de bastago Después el de youtube Después el de facebook Este Yo siempre Pongo uno En el caso de ustedes Puedan ponerle Muchos si gustan Y Aplicar Ok Y le doy un click Otra vez Y Como veran Ya no se abrió Más ventanas aqui Yo creo que esto es todo Por ahora A lo mejor voy a hacer otro tutorial Acerca de este Navegador Hay muchísimos navegadores Bueno no muchos Pero hay como unos Unos 5 O 6 Navegadores Así que pueden escoger Este es el que viene instalado En En Las computadoras Nuevas Que Que compran Digamos Si el sistema operativo Es de microsoft Así que Yo pienso que eso es todo Por ahora Espero Que hayan aprendido algo Relacionado A lo que es este navegador Voy a hacerles un pequeño resumen Inicio Todos los programas O All programs Internet Explorer Aquí se seleccionan todo Si quieren seleccionar todo Lo pueden seleccionar Ahorita no lo tengo seleccionado Porque no lo Yo quiero tenerlo limpio aqui Todo ordenado Después Herramientas Si quieren cambiar la direccion Herramientas O tools Vamos donde dice Opciones de internet En español Internet option En ingles Aquí es donde pueden poner Todas las direcciones De su pagina web Favorita Yo creo que eso es todo Se cuiden Hasta la proxima Adios 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 Adios